¡No hace falta! Oiga, que todos lo vamos a echar de menos. ¡Pues yo más! ¡Mira! ¡El piña! ¿Sí? No se me va a olvidar ni un hombre en la vida. Que nada, que nada, que... Que te perdono los 200 euros. Que bastante castigo habrás tenido ya con el pendón de tu vida. ¿Cómo que pendón de mi marido? A ver, ¿no lo sabes? ¿Y qué? Tu marido estaba con el tío alto, fuerte, ese, el del gimnasio. Al que... Sí, Paco. Al que tu marido le puso un piso. ¿Mi marido? Sí, tu marido. Pero, espera, espera. ¿Tú me estás diciendo que mi marido le puso un piso a un tal Paco? ¿Pero por qué? Porque el tal Paco se lo traje nada. ¡Oh, mi marido! De mi niña, tu marido.